Buenos días. Antes de comenzar esta comparecencia, permítame dedicar un sentido homenaje en nombre del pueblo español a la figura de Jacques Delors. El referente europeísta, un socialdemócrata francés ejemplar, que ha fallecido esta misma semana. Con él, como presidente de la Comisión Europea, los países de la península ibérica, España y Portugal, cumplieron su sueño por el que tantas generaciones habían luchado, ser parte del proyecto europeo. Descanse en paz uno de los grandes arquitectos del ideal de la Europa unida. Como saben, comparezco para informarles del nuevo nombramiento que se va a producir en el seno del Gobierno de España, así como de los ajustes que este relevo implica en la estructura orgánica de otros departamentos ministeriales. Como es pertinente y a efectos de lo dispuesto en el artículo 62 y 100 de la Constitución española, ya he comunicado esta decisión al jefe del Estado. Como ya conocen, hace tres semanas la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, obtuvo el respaldo de todos los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea para ocupar el importante puesto de presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Quiero decirles que con este nombramiento España y Europa ganan una europeísta de corazón que estará en el cuadro de mandos de una de las principales instituciones financieras del mundo, la mayor institución financiera multilateral del mundo. Un hecho de enorme relevancia para nuestro país por distintos motivos. En primer lugar, porque este nombre, este nombramiento, refuerza la presencia e influencia de España en el núcleo del proyecto europeo y se suma a otro tan importante como el de Josep Borrell como vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante para asuntos exteriores y de seguridad de la Unión Europea. En segundo lugar, porque tras 65 años de historia, siempre con hombres al frente, el Banco Europeo de Inversiones tendrá por primera vez y por fin a una mujer y una feminista convencida en la presidencia. Y en tercer lugar, porque esta designación hace justicia a la excepcional trayectoria de Nadia Calviño al frente de la política económica del Gobierno en un tiempo de enorme complejidad. Un tiempo repleto de amenazas, de desafíos inéditos que hemos podido sortear con acierto, como acreditan los principales indicadores. Hoy mismo acabamos de conocer la positiva evolución de la inflación en nuestro país. Si tuviera que resumir en dos palabras las muchas cualidades de Nadia Calviño, diría solvencia y honestidad. Solvencia y honestidad. Y estas mismas cualidades han sido determinantes para elegir a la persona que desde hoy se hará cargo de la cartera de Economía, Comercio y Empresa. El nuevo ministro será Carlos Cuerpo, hasta ahora secretario general del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Economía. Solvencia y honestidad son los rasgos que definen la trayectoria de Carlos Cuerpo. Extremeño, formado en la Universidad Pública de Extremadura y en prestigiosos centros internacionales, Carlos Cuerpo es doctor en Economía y también técnico comercial del Estado. Se trata, en consecuencia, de un profesional joven, pero de acreditada competencia y de un servidor público con una trayectoria ejemplar en el seno de la Administración. El nuevo ministro, Carlos Cuerpo, dirigirá la política económica del Gobierno y presidirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. De esta forma, asume la responsabilidad de un ministerio clave en el Gobierno de España, un economista de enorme prestigio tanto a nivel nacional como en las instituciones europeas y en los organismos financieros multilaterales. El nuevo ministro es un profundo conocedor de la Administración Pública, de la política económica, tras muchos años de gestión, en gran parte dentro del departamento que ahora va a dirigir. Un europeísta convencido, un profesional honesto, sin más servidumbre que el servicio público y sin otra agenda que la de ser útil a su país, al interés de la mayoría general de nuestro país. Su predecesora le deja el listón muy alto, pero estoy convencido de que Carlos Cuerpo dará continuidad y profundidad, de manera brillante, al excepcional trabajo realizado por Nade Calviño. Les anuncio también que dentro de esta remodelación del Gobierno, María Jesús Montero pasa a ser la vicepresidenta primera junto con la cartera de Hacienda Pública. Esto implica la desaparición de la vicepresidencia cuarta y, por lo tanto, tres mujeres ocuparán las tres vicepresidencias del Gobierno. Creo que no es necesario hacer mención al bagaje de María Jesús Montero en todas las responsabilidades que ha desempeñado, pero no quiero dejar de subrayar que nuestros logros económicos, así como el refuerzo del estado del bienestar compatible con las políticas de consolidación fiscal que viene realizando este Gobierno, no habrían sido posibles sin el intenso y, diría también, brillante trabajo que María Jesús Montero viene realizando en el Ministerio de Hacienda desde que entró a formar parte en el Gobierno en junio del año 2018. Y, finalmente, esta remodelación lleva aparejada la atribución de la Secretaría de Estado de Función Pública, que hasta ahora dependía del Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Transformación Digital que dirige el ministro José Luis Escrivá, pasando, por tanto, a denominarse Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Con esta decisión, ¿qué pretendemos? Pretendemos, fundamentalmente, reforzar nuestra apuesta por una administración moderna, más ágil, eficiente, que aproveche todas las oportunidades de la digitalización y la inteligencia artificial para mejorar la calidad de nuestros servicios públicos. En resumen, estos cambios, motivados por lo que, sin duda, es una extraordinaria noticia para España, contribuyen a reforzar el alto perfil político y contrastada solvencia técnica del Gobierno de coalición progresista. Un Gobierno que va a continuar impulsando la modernización de nuestra economía y también los avances sociales que necesita nuestro país. En todo caso, les deseo a todos y a todas un feliz año 2024, nada más y muchas gracias.